Por aquí les voy a decir que nos vamos a Puerto la Cruz Claro que sí, y les voy a mostrar todo lo que voy a hacer Y a ustedes les encanta lo que nos viven aquí y ver como es que está Banca Amiga Banca Amiga, señores Recuerden que aquí necesitamos bolívares Vamos a explicar Rebobinemos ¿Por qué nosotros venimos a Banca Amiga a depositar los dólares? Estos dólares que se depositan es para poder nosotros comprar Resulta que aquí pusieron una ley que si tú pagas en dólares Entonces te cobras un poquito más Eso se llama impuesto al lujo de no sé qué de pagar en dólares Es una cosa que se inventaron para quítate más dinero Entonces, ¿qué hacemos nosotros inteligentemente? En Banca Amiga depositamos el dinero con que vamos a comprar la comida del mes Y cuando vamos al supermercado, pues no tenemos que pagarle más a la gente Más o menos porque lo que hacemos es que depositamos aquí en dólares Y en nuestra cuenta está en dólares Les explico Y podemos pagar en punto, con el punto en bolívares Que ese es un plus muy grande Porque no se evalúa en los bolívares Y podemos pagar en punto Devaluación es que sube y sube y sube el dólar En realidad es que baja y baja el bolívar Pero ajá, le dicen que subió el dólar Subió el dólar, subió el dólar, subió el dólar Y no se devalúa porque está en dólares Eso lo hacemos aquí con Banca Amiga Con todos los bancos en realidad Pero Banca Amiga es más cool Porque te dan una tarjeta internacional Que puedes utilizar para comprar en Amazon Es por eso que está en Banca Amiga Pero en realidad este sistema Yo lo utilizo con Vanesco, con Bancaribe Pero aquí es más cool Esto es una nota informativa de Penny Para las personas que viven en el país O las personas que quieren regresar al país No regresen, por favor, quédense por allá No, mentira Si quieren regresar, regresen Me gustaría que mis hermanos regresaran Ahí está la gente de PDVSA ya protestando Eso, están protestando de protesta Tenemos hambre Aquí venden empanadas en la calle Esta es la municipal de Puerto la Cruz Municipal total Total, total, total Y en pleno municipal Aquí donde estaba la antigua Esta bomba ya está deshabilitada Venden empanadas Ellos no se deshabilitaron Hasta ahora hay bastantes personas Una vez al año no se daño Una vez al año no se daño Voy a comprar agua al supermercado Pero el limón está en 1,20 el kilo Un kilo 180 Voy a agarrar dos kilos de limón Voy a agarrar dos kilos, Leo Agarramos dos kilos Vinimos por agua y llevamos limones Le llevamos naranjas ¿Por qué somos así? Somos gente rara Vine a apagar el gas Antes que lo corten Aquí Vamos a hacer cola Para apagar el gas Sí No, sí, voy a cancelar No sé, lo que quieran que cancelen No tengo yo Aportes voluntarios ¿Tienes punto? ¿Tienes punto? Ok ¿No sabes hasta cuándo serán aportes voluntarios? Sí, 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 eso Gracias Ahora es aporte voluntario Eso fue después de la explosión que quitaron el precio del gas Este es pelo Porque saben que es importante Pagar servicio Y le estaba preguntando Mira, ¿y la gente viene hacia la porta voluntario? Y me dijo Sí, hay gente que sí lo hace Yo, yo me siento mal De tener un servicio y no pagarlo O sea, me siento Como si estuviera estafando a alguien Yo estafadora no soy Tengo un servicio Tengo un servicio Me gusta pagar por mi cosa Entonces Siguen sin Siguen sin cobrar Las en la puerta voluntaria Gracias Agua ¿La tuya está atrás envoltito? Un bambú envuelto Ya Estamos en el centro de Puerto de la Cruz Estacionamos el carro Y ahí bien cuidado Bien cuidado Es la persona que te dice Bien cuidado Y después ¡Ay, me encanta! Bella Fuy, fui Si mi esposo me dice que me queda fui, fui Yo le creo Miren cómo están estas calles Esto es una acera Toda rota Ahora voy al castillo a comprar tela Ya vengo esta manas cantando Tengo que agarrar el cabello porque el calor no es normal Voy a buscar mi tela para mi mandril Estamos en el centro que siempre es una locura Ya va que está sucio Cuenta 6 dólares Estamos en una tienda de estas chinas que venden de todo De todo Voy a chismear Chismen Para el día del padre Una tacita por 2 dólares Está demasiado cool Mira dice papá Feliz día del padre Y globitos ¡Qué bonito! Luego de 5 piezas de fotos de como de mi abuela 11 dólares 11 dólares ¡Qué cool! Este es como viajar a otro mundo Al pasado Venidos a Tranqui Siempre es un placer venir a Tranqui Porque todo es bonito, luminoso, bello Y hay aire acondicionado y baño Se les agradece ¡Ay, sal! Almohada 6 dólares 6 dólares 6 a ver 6, 6 Pero hay descuento en hogar 50% en sábanas y edredones nada más ¿Qué tal está? ¿Está rica? Hay grandes Probablemente 3 dólares No, no me va a costar 3 dólares Ese es el precio y ya Ese es el precio Claro Hay de 6 y de 9 Esta es como la tuya No, estás agarrando ya va Hay de 6 y es esa Y este de 9 No, este es de 6 Este es de 6 Bueno, dale Ya tengo almohada Vamos En todos los departamentos hay descuentos Sí Guau Está bello ¿Y el pitillo es de vidrio también? Ok, gracias ¿Quién quiere esto? Por favor, no No inventes Miren un escurridor de platos Esto sí es espectacular Un escurridor de platos así Este es para hacer hielos Para meterlos dentro de los bases De los envases así pequeños o botellas Mira este set organizador Cuento en damas, niños, caballeros Bueno, esos son los descuentos Y bueno Y sábanas Y cobijas Y no me acuerdo El que más Miren Ok, nos vamos Por fin Y ¡Tchan! Al bien cuidado Hay que darle algo Y le vamos a darle Lentejas Ahí está Lentejas Lentejas Papá Chao, gracias Es mejor que darle dinero Dale comida Lo que me vuelve local centro Se lo juro Me trastorna Es que hay demasiada música Estamos en las calles Donde están todas las mercerías Porque a mi hijo Se le dañó su cinturón Y en vez de botar el cinturón Le vamos a comprar Lo que se le dañó El cinturón Las mercerías venden de todo ¿Cuánto cuesta eso? Conseguimos la hebilla aquí Hay un montón de hebillas Allá Ahí está Esas son las hebillas Que estaba buscando Miren las aplicaciones Qué linda Ay, para la ropa Dos y cinco dólares Guau Puerto de la Cruz Siempre un cabo Y música va Música viene Música viene Música viene Música va Volvete loco Yo le voy a poner Una música de fondo Para que se interfiera Con el montón De música interferida Que exista Que exista Que exista Adiós A Puerto la Cruz Mira qué lindo El agua El agua está Radiantemente Color azul El cielo está brutal Demasiado brutal Nos despedimos Hasta el mes próximo Te quiero Paseo Colón Bueno, no sé Yo creo que voy a venir A ver si Tengo suerte En el Paseo Colón Un fin de semana Vendiendo patofia Miren qué bello Música Medio Les voy a poner Por aquí se escucha Mucho vallenato En Venezuela Es una cosa loca Vean esta parte De Puerto la Cruz Estábamos comprando Queso y carne La fila para la gasolina Viene infinita Yo dije Pues ni por qué Yo no estoy grabando Eso es infinito Y más allá Estoy en total lechería Porque tengo que buscar Unas sandalias Así se ve total A buscar las sandalias Vale Ah Prendas de 0.50 Hay promoción Total es enorme De mujer Listo Aquí están las sandalias Las vi La chica calza 39 Estoy en la panadería La Cascada de Lechería Una panadería Que he estado aquí De toda la vida Súper Nunca se rindió La chica calza 39 La chica calza 39 La chica calza 39 La chica calza 39 La chica calza 39